Estos son tres poemas que se enviaron al concurso de palindromos Echos de la Luz y bueno, quedaron en una antología. Les comparto. La casa quedó sola, madre de vientre roto, sin pedacitos que puedas juntar, hijos que vuelvan a la cama. Arroyo 872 El cautivo dibuja en las paredes de su encierro, Luis Enrique Belmonte Agradezco el cristal roto que corta mis manos y entierro bajo mis pies. Cada sobra de pan en mi bolsa, el sorbo de bionier, la manzana final de turno en la madrugada. Por último Hice un poema para enamorar Saludé a mi abuela Le rompí las piernas a Dios Te escribí a ti, a las luces, a mi marea Escupí letras Por no llorar escarabajos Volverme un fantasma en el vagón Cortar mis cabellos Para llegar al cuarto sin ventana Con plumas en los oídos Escucharte decir Loca, te fuiste Escucharme decir No lo vuelvo a hacer ¡Gracias! ¡Gracias!